¡Hola, familias de MJUSD! Soy Montse, aquí con Oscar, y venimos desde el estudio de transmisión de la Escuela Preparatorial Inherz con su Sunday School. Estas son algunas de las cosas emocionantes que está sucediendo en todo el distrito esta semana para que pueda participar en nuestras comunidades escolares. Para aquellos que quieren involucrarse con la escuela de su estudiante, aquí están las reuniones de la Asociación de Padres y los Eventos del Consejo Escolar esta semana. Lunes, Marzo 18, Junta del Concilio Escolar de Dobbins a las 2.45 de la tarde, inscripción del 4 trimestre de Abraham Lincoln, excursión de North Lindhurst a American River College, excursión de South LHS a American River College, Edgewater Semana de March Madness slash Rolling Stone Pizza y Semana de Colegio y Carrera, Banco de Deporte de Invierno de LHS y Golf de Hombre del Torneo PBL. Martes, Marzo 19, Dinero para el Colegio en la oficina del Distrito a las 6 pm, Junta del Comité de Aprendices de Idioma Inglés de Cedar Lane y Sexto Grado en Shady Creek por 4 días. Oliver, Quinto Grado en Shady Creek por 4 días. Escuela Edgewater Junta del Consejo Escolar a través de Google Meet, Fejo Día Militar y Primeros Auxilios, excursión de Kynock de Tercer Grado a Buttes, LHS en la Béisbol contra Williams 2 hasta las 6 pm, Golf de Hombre contra Cedar en Plumas Lake 3 a 5 pm y Volleyball de Hombre contra Williams 5 a 7 pm. Miércoles, Marzo 20, Día Mínimo en todo el Distrito, Universidad para Padres en la Sala de Juntas de la oficina del Distrito desde las 6 hasta las 7 y media de la tarde. Día de Educación y Colegio de Fejo, Comunidad Kynock a las 8 y media de la mañana, Assembla Escolar de Oliver's, Día del Espíritu Escolar, Junta del Comité de Aprendices del Idioma de Inglés en LHS en la cafetería a las 4 y media hasta las 6 y media de la tarde. Track de Hombres contra Marysville en Yuba College 3 a 4 y Distribución de Banco de Alimentos Yuba Feather. Jueves, Marzo 21, Excursión del Museo Railroad de Cobolar de Cuarto Grado, Excursión al Zoológico de Aula de Primer Grado, Vejo Jack de Todos los Oficios y de Johnson Park MCAA Super Puppies a las 12 y media pm y Junta del Consejo Escolar a las 2.45 pm. Vídeo Zoo, Junta del Consejo Escolar Tecana a las 2.45 pm, Volleyball to Ole Miss, LHS and Center a las 5 hasta las 7 pm. Viernes, Marzo 22, Fotos de la Primavera en Cobolod, Evaluaciones de Audición y Visión en Full Hill, LHS Track a Eagle Classic Relays en West Valley High School, Béisbol contra Orville 4 a 6 pm y Natación contra 12 Bridges en MHS 4 a 6 pm, Evaluaciones de Audición y Visión en Loma Rica y Carneval de MCAA a las 4 pm. Pueden encontrar más información sobre estos eventos y más en el calendario del distrito en www.mjusd.com. Soy Montse aquí con Oscar, reportando desde el estudio de transmisión de la Escuela Preparatoria Linn-Hurst. Cítense en el próximo domingo para obtener las novedades de lo que está pasando en su Sunday School. Cítense en el próximo domingo para obtener las novedades de la Escuela Preparatoria L combinaca,